¿Qué pasó? ¡Alguien del mal que me ganó la improvisación! ¿Pues cuál es? ¿Por qué te ríes? ¿Tú lo conoces? No ¿Por qué te ríes? ¡El mal me ganó! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo siento que ya estoy preparado! ¡Seguro! Ya, ya tú sabes que yo tengo el estilo Porque tú sabes que yo soy el gordito, el más bacán El que le mete a rapear Porque tú sabes que le vamos a ganar ¡Vamos! 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 Así con ticoticos me quería llevar y llevar huevas ¡Eeeeh! A ese gordo le gané el otro día ¡Vamos a ganar atrás! ¡Aú! 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 Señoras, nos encontramos aquí con estos rayos En esta esquina Andy y sus amigos En la otra la de ping pong ¡Pues tú no eres bombero! ¡Pues tú no eres bombero! ¡Pues tú no eres bombero! ¡Cállate a mi perro! ¡Váñale! ¡Baila pues! ¡Baila! ¡Ah! Cerca tu bailarín! ¡Pues cerca tu bailarín! ¡Pues cerca tu bailarín! ¡Sí! ¡Sí! Y yo le meto, y yo le meto, y yo te meto que te voy a revolar, la lucha que te voy a quitar. ¡Ahhh! 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 A ver, a ver, tu gente, que te gustaría volar, pero lo que no sabes, es que yo voy en la manquinita, y ganó más. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vente a la pista! ¡Hey! ¡Hey, ya, 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 tú sabes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, ya, 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 ya! ¡Sálenme! ¡Ya, tú sabes! ¿Qué sabes, po, qué sé, po ñaño? ¡Tú sabes! ¡Whey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, mira. Mira la fecha, lo mira al ojo. Y le hecha la palabra de choco, chonchito. Y si no te sale, llora. Ya, ah, ah. Dice, 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 ah. Qué bonito se lo ve. Bonito como siempre. Ya tú sabes, me dicen el presidente. Ya tú sabes, yo te voy a improvisar. A mí te gusta bastante rebolar. Pero sabes que yo vengo con la lírica maldita. Yo vengo con la lírica hasta que te excita. Y yo te digo y te doy palmita. ¡Lárgense de aquí ahorita mismo! Y aquí tenemos el flow. Y aquí tenemos la lírica, papá. Tú lo sabes que tú puedes. Ya tú sabes, papi, pate. Hey, yo. Hey, hey. Oye, estamos con la gente. estamos con las líricas y te apetan los dientes ¿qué es esa hueva? no rima vamos a mandar a los campitos vamos a mandar a los campitos allá arriba en esos cerros hay un pozo de agua clara yo me lavo la bolsa y ustedes se lavo la cara habla, pues habla me hizo lavar la cara con la fuerza arrepentar a mi jala la fuerza me puso la cara a la fuerza te tengo una la fuerza me puso la cara a la fuerza estoy inspirado no, no, no tiempo, yo dije tiempo ya, pírame la pista ya tú dijiste tiempo lo siento yo lo tengo ha sido contento ya tú sabes que yo vengo con la lírica esta lírica que es maldita ya tú sabes 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 yo lo sé él los violó a todos él los violó esta historia continuará ya tú sabes ya tú sabes ya tú sabes